Voy pasando solo Voy por la costanera No me importa, no me traje ni la billetera Solo llevo flores, saliva de primera Tengo tu saliva impregnada en la seda Cuando no te conocía Te conocía todo el arte Que rimaba en tu poesía Esa prosa que viene estudiante Esta es muy loca la vida La vida no es siempre constante Verso a verso que le hablé El freestyle lo remanejaba, rey Empieza se desarrollaba, wey Luego un blote enrolaba, ey No quisiera complicarte Solo quiero contemplarte Pareco loco, pa' Suena a bitóxico Le estoy remando mucho más De lo que es lógico Todo repasado, ma' Flayando utópico Podía aceptar lo que antes no podía yo Si hay dos a mil The city fuera en fuego Pasas de mí Baby, me dejo loco Si hay en the sweatpants Hoy estoy chill-trap Under the streetlights Hay una historia extra Qué hora es, la veintitrés Esa floré, me la fumé Y yo no sé, ni quién me ve Esa mambo, la fin y quité Pude romper, fue aquí patroné No me estacioné Inclusioné, evolucioné Tuve que alejarme pa' luego volver Vengo viajando, vengo tripeando Bajando y cego, sube el encanto Te encantas si salto, rapeo si canto Con la frente en alto, ahora sigo flexiando Todo es cambiante, nada es permanente Frecuentemente la gente me vuelve demente Y de repente vuelo en el aire sin parapente Pero eso va a verse que el diablo es ley No hay reto y la tan particular En frita el rey manejaba el rey No quisiera complicarte Solo quiero contemplarte Doctor, voy por la doctor To-to-to-doctor Chill por la doctor Voy por la doctor To-to-to-doctor I love la doctor Amo la doctor Voy por la doctor Hoy paseame solo Voy por la costanera No me importa, no me traje ni la billetera Solo llevo flores, activa de primera Tengo tu saliva impregnada en mi seda Diabète Chau tú, no me importa, 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 no me importa,etcho lo que es quien sea que me da